Después del controvertido video de Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva subieron sus testimonios en respuesta. ¿Qué opina de ellos la actriz? Vamos a ver. Difíciles momentos son los que ha atravesado Geraldine Bazán desde su separación con Gabriel Soto. Sin embargo, el apoyo más grande que ha recibido en este duro proceso ha sido el de su madre, Doña Rosalba, así como también el de sus hijas, Miranda y Elisa, con quienes ha vuelto aún más unida. Llegué un poquito tarde, ¿no? Porque entre que las bañaba y entre que me arreglaba y el arete y entre que las hacía la trenza para que ya se durmieran, pues ese es un todo, ¿no? El ser mamá y tratar de estar al 100% en cada una de las cosas. Respondiéndolo publicado en una revista de espectáculos acerca de que después de sacar el video donde cuenta su parte de los hechos sobre su separación con Gabriel Soto, la actriz había recibido reclamos por parte del padre de sus hijas. Yo no recibí ni reclamos ni disculpas. Geraldine agradeció los comentarios positivos que ha recibido a raíz de la publicación de dicho video, por lo que no se arrepiente de haber hablado. Fue en ese momento, ese mismo día, en el que decidí divorciarme. No me considero ejemplo estandarte para nada. Creo que finalmente soy una mujer que habla con la verdad y habla de frente y no tengo miedo. Y si no tienes miedo y hablas con la verdad, no hay por qué avergonzarse o echarse para atrás de lo que uno dijo. Bazán le respondió la nueva pareja de su exesposo, Irina Baeva, quien a través de un video le pidió disculpas por el daño causado, así como también esperaba que pudieran convivir algún día. La actriz decidió mantenerse al margen sobre las fotografías de las supuestas conversaciones que mantenía Irina Baeva con el actor Fernando Carrillo. Esto, aparentemente, cuando todavía no se daba a conocer su relación con Gabriel Soto. No sé, no sé, la verdad es que eso sí, no es de mi inconvencia. Ay, mi hernia, está harta de que todo el mundo la ande preguntando y acosando. Pero es que abrió la croaca, pienso yo. Bueno, la situación se abrió por sí misma, ¿no? No es que ella quisiera o alguno de ellos quisiera. Pero de una manera respetuosa, ¿estás de acuerdo? O sea, hicieron todo mediante abogados, pusieron fin a su relación, hicieron el comunicado, se arreglaron con la situación de las niñas. Pasa lo de la portada de esta revista La Ola aquí en México, y se vuelve a... Ola y caras. ¿Y quién? Creo que las tres. Cubrieron, ¿verdad? En el momento que Geraldine pone una fecha de sospecha, 17 de mayo del 2017, ahí las cuentas no nos salen. Exactamente. Estuvo muy fuerte. Y espérame, además ella y las fans suben videos que sí comprueban que esta chava se estaba burlando. O sea, no solo anda con tu marido, sino aparte te lo restreguen la cara. No, realmente sí la va a haber pasado muy mal, Geraldine. Respetamos muchísimo, obviamente, su dolor. Como mujer, como madre, se ha portado de extraordinaria. Ellos han logrado una cordialidad como papás, Gustavo, lo han logrado como papás. Esa separación fue cordial, pero esta situación no. La de pareja no la han logrado. Y yo creo que... Yo pienso, no sé, a lo mejor hasta ya se fracturó esa cordialidad que había antes, porque fue muy fuerte lo que pasó. Fue una guerra de videos. Yo creo que está fracturadísima. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.